yo 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 qué pasa gente que pasa mother fucas como estáis chicos me habéis echado un poco de menos un poco un poquito bueno yo sí he pasado de subir ocho vídeos a subir un vídeo al mes pero es que bueno yo creo que las cosas están como están y prefiero pues eso subir menos contenido y y confiar en que en que irán viniendo mejores poco a poco así que prefiero tomarme una pausa y tomármelo con calma y cuando vayan viniendo cosas un poco más serias pues bueno aún así quiero subir no quiero dejar de subir vídeos así que por lo menos un vídeo al mes esta vez tío me toca ya así que bueno traigo un proyecto de wax que igual que tengo bastante abandonado me he creado otra cuenta nueva en wax para para guardar tío toda la cantidad de nfts que tengo en la otra cuenta y tengo una tengo como 50 mil wax que al precio que está el wax ahora no es nada pero son 50 mil wax que bueno prefiero tenerlos ahí seguro entonces empiezo con una cuenta nueva tengo aquí mi nft del proyecto que voy a hablar 51 wax 3 dolarucos para y y a partir de ahora me veréis con esta cuenta lo digo más que nada porque si lo veis y tal mucho ya sabéis cuál es mi mi cuenta de wax pues bueno ahora ahora gastaré está vale os traigo un proyecto que bueno de wicked monarch vale lo que me ha llamado la atención del proyecto es que tienen mucha ilusión y le están poniendo muchas ganas me recuerdan a los days of holders así de entusiasmados con su proyecto y tal y bueno el proyecto en sí tiene un sistema económico propio así que por ahí no influye tanto que entre gente o que no entre gente porque tiene como un sistema lo que es el juego ahora lo veremos tiene como un sistema de apuestas y tal que ya tiene su sistema económico sin depender de preventas sin depender de nada en concreto así que está bien por otro lado tiene un stake que me recuerda de replanet en la época está quedando nfts y tal pues vamos consiguiendo más poder de stake y bueno este es el arte ahora vamos ahora os voy a ir explicando poquito a poquito voy a echar una partida las partidas son un poco medio largas como para grabar la entera en el vídeo pero bueno haré un haré unos recortes y tal en el en el vídeo y enseñaré pues la partida resumida vale bueno aquí tenemos los nfts y el proyecto tiene dos tokens vale lo vamos a ver por aquí bueno para iniciar os dirá de conectar con la webs wallet esto supongo que ya muchos lo sabéis hacer al que aparecerán vuestros datos vale yo tengo una cartita estaqueada aquí se ven vale en el inventario no aparece nada porque porque la tengo estaqueada y estaqueada pues me está dando 16 rebis vale el proyecto tiene dos tokens tiene los rebis que los vemos aquí y tiene los tv m que es como el token in game vale en cualquier momento nosotros podemos si no hay restricciones ni hay fees ni nada en cualquier momento convierte es revista tv m que es como para meterlos in game el token revit lo tenemos por aquí ahora mismo está este precio pero bueno tiene aquí una buena barrera este precio de este precio no baja como se manejan bastante ese revista pues bueno podríamos poner mil revit serían como dos wags vale entonces si quisiéramos retirar dicho la prueba retengo aquí 90 he retirado 1 vale aquí podemos ver el tx vale con una retirada y bueno tiene un sistema de staking de los tokens in game del tv m donde bueno si queréis podéis utilizar el state vale aquí equiparíamos los caracteres vale esto aquí se accede con el play to earn vale luego si nf de staking es para climear bueno yo tengo 16 tokens al día pues en cualquier momento puedo climear le doy y me va sumando aquí y esta noche he hecho unos 8 vale supongo que mientras duerma cumpliré los otros 8 y tendré 16 vale entonces bueno aquí sería climear el staking quitamos esto volvemos al play to earn vale estos dos botones son la clave esto es un poco pues presentación de la página y ver los nfts y tal pero estos son los que tienen más uso entonces en el play to earn tenemos aquí para equipar el carácter que vamos a utilizar para jugar equiparíamos los buff que son los buff los buff son unas son unos nfts que te dan como power vale para poder ganar a los otros te dan pues como más vidas o como más poder ahora lo entenderéis cuando veáis el juego vale aquí tenemos el exchange bueno vamos a por ejemplo tengo aquí 89 vamos a convertir 5 le damos a convertir boom y te lo hace te lo hace te lo hace al momento vale no aparece reflejado aquí pero si refrescamos conectamos con la web iguales y entonces aquí ya tenemos los cinco reflejados los cinco añadidos vale entonces una vez tenemos esto claro igualmente vale si os perdéis y tal tenéis aquí una guía vale no le quiero dar porque porque me cambiará y quiero quedarme en esta página pero viene a ser esto alex lo explica todo tío es un tutorial muy currado la verdad y si tenéis dudas y tal resume bastante además es como interactivo aquí te dice que conectes la wallet vale le tienes que dar aquí le damos aparecerá esta ventana si clicó en cualquier sitio me dice que no que tengo que clicar aquí vale entonces bueno ya sabemos le daríamos aquí a prof y aquí aparecería nuestro inventario con nuestros nfts y tenemos que equipar los que queremos meter mira justamente el que yo tengo equipar le damos aquí equipado es lo que hemos visto vale equipe y bueno explica todo aquí explica los bugs vale clicar aquí veis yo no tengo ningún nft de este tipo que te da unas ventajas le daríamos aquí equipar aparece como que está equipado bueno lo explica todo la verdad que lo explica muy bien así que si tenéis dudas y tal yo me lo he revisado entero van desde hace en el vídeo y tal así que para explicarlo yo no no voy a poner todo el todo el tutorial entonces vamos a vamos a la parte del juego que sería dándole aquí play game play now y bueno hay diferentes pues os digo que tiene un sistema como de apuestas y tengo aquí 84 monedas aquí podríamos apostar la cantidad de 1000 2000 vale vamos a la básica y vamos a echar una partidita le daríamos aquí y bueno jugando individual y tal esto no sé si funciona o no el play with friends pero bueno sería el play online y empieza la partidita vale yo tengo aquí mi carta y esto es el monto que hemos apostado vale qué rol yo prefiero ser ladrón vale en place y books turn de ahora es mi turno vale antes de que se llene la barrita tenemos que elegir una joder que suerte digo entonces y he acertado o sea el uso un usuario elige una y el otro tiene que descubrirlo entonces el usuario habrá dado ahora al 6 por ejemplo mi contrincante otra vez tío increíble y aquí se van sumando los puntos que voy ganando vale y tengo tres vidas es fácil que me gane realmente vale he visto peña con 10 de vida entonces ahora le doy aquí ostras no me lo puedo creer a no 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 vale yo no no lo estoy explicando mal yo elijo uno y él tiene que adivinar cuál he elegido yo vale y estos son los puntos que me llevaré si gano creo he vuelto a ganar porque el cero no me da nada vale vamos al 4 ahora él tendría que acertar y decir él él le ha dado al 4 y si acertará bueno entonces me habría descubierto y luego es al revés y ahora creo que entonces y se invierten los roles veis ahora yo le daba al 1 y él habrá dicho pues la verdad pues creo que es el 2 y no ha acertado no sé si me explico bien tenéis que adivinar en este caso el contrincante tiene que adivinar a cuál le he dado el 6 es el que más puntos me va a dar vale yo tengo aquí dos vidas porque ya he perdido una no sé si es que he tardado en darle o qué entonces él tiene que son unos cuantos rounds por eso lo iré resumiendo las partes en las que hablo y tal he vuelto a ganar un puntico hacemos un 4 para sumar puntos me quedan dos vidas no me puedo quedar sin vidas bueno cuando me quede sin vida supongo que él me tendrá que superar el stuart que es el policía por eso prefiero ser ladrón tío porque policía es la otra parte vale entonces yo ahora le doy aquí y si él acierta que yo he descubierto esta pues me hubiera ganado pero no le he ganado yo así que ahora vamos a arriesgar poco un puntito aquí le podéis enviar mensajes al tío si queréis al 2 50 puntos yo y una vida gastada que es lo que aparece aquí ahora si aparece esto es que he perdido otra vida me queda sólo una pero está poco a poco le va espiando la dinámica la primera partida no he caído que el 6 será será buscado porque son seis puntos vale al cero no creo que le dé hola lo ha adivinado tío vale pues yo ya me he quedado sin vidas ahora es al revés hostia sólo tiene una vida ahora tengo que adivinar yo a qué cartas ha quedado habrá elegido él yo creo que un 6 no vale ya he perdido esta y él ha ganado dos puntos le había dado al 2 le pruebo al 2 sólo tiene una vida mira y ahora le habría dado al 6 él ya ves vale pues ahora el 4 para cambiar él sólo tiene una vida sólo tengo que adivinar una de las que elija él si acierto si acierto sólo una el 6 es tentador así que yo creo que en alguna le puedo pillar tiene que llegar a 36 para ganarme o que lo que le mate yo antes ahí está kata kruken pues le he ganado de palicilla vale así sería el juego vale y ahora yo he ganado pues tenía aquí no me acuerdo cuánto pues he ganado 20 tokens más no está mal vale no está mal vale también quería entrar en un detalle vale diría que vierais podéis bueno están haciendo un sorteo en su disco dejaré el link en la descripción vale entonces bueno si queréis participar vale podéis venir aquí decir que bueno que venís de parte de efe de flash poner vuestra wallet veis como lo hacen los demás vale aquí están entrando de las comunidades que hay activa como portu como naik vale y nada venir aquí decir tal y participaréis en el sorteo de dejaré el link en la descripción en la que iréis directo aquí así que no tiene pérdida vale y se sortearán no si no recuerdo mal 4 nfts a ver que lo confirme se sortearán al azar 4 usuarios recibirán icono nft valor de 50 dólares el canal bueno el link os llevará directo pero bueno si lo queréis buscar y tales bloggers giveaway se supone que nosotros somos los bloggers entonces de nuestras comunidades y tal pues participáis en este sorteo y también harán un pase de una preventa de whitelist el 25 de enero a las 6 vale cuando toda esta información los precios son baratos vale 19 wax el precio de la whitelist sólo se vendrá en 99 y son beneficios de la compra bueno de las próximas preventas y y más cosillas como los bufs y demás vale los precios están razonables y el sistema de stake pues está está curioso así que bueno como proyecto la verdad es que me lo he ido mirando y tal no me convencía mucho al principio me lo he ido mirando y bueno parece que quiero hacer las cosas bien el modelo económico fijaos que no tiene nada que ver con la entrada de gente y tal así que bueno tiene un sistema de juego y jueguecito así no está mal es policías y ladrones no les ha quedado claro la explicación y tal pero bueno siempre es como adivinar la carta del rival vale y ya estaría gente y esto sería todo si queréis participar por el tema de los nfts pasaros por mi disco y pasaros por el disco que os dejaré en la descripción y decir que venís de parte de f de flash y poner vuestra wallet y bueno si toca pues todo eso que os lleváis y si no pues nada nos vemos en el siguiente proyecto del mes que viene no intentaré subir subir algo pero bueno es que la cosa está como esta gente así que así que bueno esto sería todo espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo